A mí sí que me importa que haya el pinza de espíritu, eh. No me importa a nadie. Vale, vale, vale. Acompáñame que me subo ya. Pero ¿de qué le hablas escuchado? Se me agrada todo. ¿Qué me ha dicho aquí? Tío, déjame. Tío, que me tengo mucho. ¿Qué número van? Yo quince de. De la octava centrada. Lo estaban haciendo más bruto. No hay... ¡No hay! Oye, jaja, ¿ví a la corte está ahí? ¡Ay, no hay! ¡Ay, no hay! ¡No hay! ¿Pandes son de trávaris? ¡Uy, adelante! ¡Me he hecho la junia! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay!